La atención a madres gestantes, que el INDER de Medellín tiene 300 cupos disponibles para iniciar este programa. El programa ofrece jornadas de gimnasia, yoga, hidroaeróbicos, pilates, danza y preparación para el parto. La atención a madres gestantes es el único público en el país con estas características. Actualmente el INDER atiende a 850 mujeres en 110 grupos ubicados en toda la ciudad. La participación no tiene ningún costo y para conocer los requisitos, cupos y horarios disponibles, la línea de teléfono habilitada es el 369-900 extensión 110.